En Jalisco, vamos a Jalisco porque ahí subió a 8 el número de jóvenes desaparecidos en un call center de Zapopan. De esta octava persona no se sabe absolutamente nada desde el pasado 18 de mayo. Primero eran 5, recuerde, ayer le dijimos aquí que eran 7, ahora ya son 8. Los familiares interpusieron una denuncia y desconocen las condiciones en que desapareció. Pero bueno, hasta el momento la línea de investigación preliminar es el fraude telefónico.